La víctima respondía al nombre de Julio Peña, de unos 75 años de edad, quien residía en el sector conocido como Villacanto, de la provincia Tomayor, y quien fue asesinado a tiros por desconocidos en la comunidad del Mogote, sección Llabón, perteneciente al distrito municipal San Francisco de Vicentillo, de la provincia del Ceibo. Está investigando, vamos a las investigaciones dirán cuál fue la real situación. La persona presenta una herida de bala, con entrada sin salida, y en su momento le daremos más información. Según la médico legista Marta Teresa Aquino, quien participó en el levantamiento del cadáver, informó que el individuo recibió los impactos de bala en el cuarto espacio intercostal izquierdo, que le perforaron gravemente el corazón. Una herida por arma de fuego en el tórax lateral izquierdo, con línea axilar externa, y cuya causa real de muerte fue un shock hipogolémico. Ya vieron que tiene ya rigidez cadavérica, o sea que hace mucha sobra que la mujer ocurrió el hecho. Familiares de la víctima conjeturan que la muerte del hacendado tuviera como móvil el robo o la venganza, ya que había vendido unos animales y a la vez había metido presos a varios jóvenes por robar víveres en su finca, y que supuestamente habían jurado que se iban a cobrar el tiempo que permanecieron en prisión acusados por robo. Nos vamos a trasladar a patología forense, porque tú sabes que toda la muerte es violenta y tiene que ser limpiada. Los investigadores policiales apuntan su tesis a que la muerte tiene como móvil el robo, ya que los bolsillos del pantalón fueron encontrados volteados, señal de que rebuscaron en los mismos. Bueno, la primera información que ha manejado es el robo como patrofile de robar. En un reporte especial desde la comunidad de Yabón, Distrito Municipal San Francisco de Vicentillo, Provincia del Seibo, para Telenoticias, Odalis Vega.